Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya que hemos creado nuestra tabla de entrenamientos vamos a crear a continuación la tabla de clientes clientes vamos a añadir una columna que va a ser el ID primary key entero añadimos otra columna que sería la razón social barchar de 50 se le puede dejar acá vamos a colocarle también el RIF que es el registro de inscripción fiscal acá en Venezuela con la intención de validarlo utilizando HTML5 vamos a ver vamos a colocarlo aquí tipo carácter y tendríamos que validar algo así como lo siguiente J-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión, 0 entonces serían 8, 9, 10 y 14 con los dos guiones vamos a borrar este default y le colocamos acá 14 otra columna sería la dirección marchar vamos a colocarle 100 otro más que vamos a validar con HTML5 el correo electrónico el correo electrónico o email vamos a colocarle un tamaño de 50 también el website la página web por último vamos a añadir una columna que nos la ligue con entrenamientos entrenamiento vamos a llamarlo así entrenamiento y sería lógicamente de tipo int muy bien le damos ok y aquí tenemos nuestra tabla de clientes ahora vamos a utilizar aquí este campo entrenamiento para crearnos una clave foránea le damos aquí clic botón derecho execute command él me sale acá esta ventanita y para poder ligarlos con entrenamientos hacemos lo siguiente alter table clientes add foreign key y acá le coloco entrenamientos o sería en este caso entrenamiento que es el campo y ahora sí coloco references a la tabla que se llama entrenamientos con s y la ligo con el id de la tabla id perfecto entrenamiento con id esto está listo entonces vamos a darle clic acá para ejecutar el sql y vamos a ver si nos creó el foreign key vamos a darle aquí refrescar que también la podemos ver en el navegador acá en el localhost y entramos a la base de datos mantenimiento vemos aquí las tablas vamos a ver la estructura aquí y vemos que entrenamiento es un índice igual podemos ver acá en indexes vemos que este es primary y este es otro index más aquí están los dos index entonces muy bien entonces cerramos acá esta pestañita tenemos nuestras tablas y nuestra base de datos mantenimiento voy a ajustar aquí un poquito la parte de entrenamientos y el css porque lo voy a utilizar en todas las páginas voy a ponerle aquí un height de 30 para ver cómo se visualiza control s vamos a refrescamos ok vámonos a colocarle el line height en vez de 50 en 10 píxeles control s me queda un poquito arriba y me faltaría el padding déjame ver si le puedo colocar acá un padding de 10 píxeles de 10 píxeles control s refresco más o menos así era que lo quería vamos a ver si le puedo colocar un padding aquí de 15 control s eso ahora si queda mejor para todos los todas las páginas que vamos a realizar acá en el curso intermedio registros y listados bien vámonos acá a la parte de proyectos vamos a utilizar el index jsp este que vemos acá y le vamos a hacer una copia y lo pasamos a la parte de entrenamientos aquí pegamos entonces tenemos el index jsp pero de entrenamientos entonces aquí ya no sería entrenamientos sino sería slash slash index jsp y acá sería inicio acá acá si voy a colocar la parte de registros voy a colocarla acá registro jsp esto sería en entrenamientos acá le coloco registro y acá igual entrenamientos pero acá listado le digo aquí listar y guardo control s vamos a refrescar si me voy aquí a entrenamientos ok me llama inicio registro y listar pero me voy a inicio y me regreso acá perfecto pero acá no me está tomando los css si por esto acá tengo que colocarle aquí punto punto slash grabo control s y voy a refrescar ahora si ven inicio registro listar perfecto si me voy a inicio me regreso entrenamiento cliente siento un entrenamiento me da inicio registro listar ve aquí tengo en los urls tengo dos veces entrenamientos entonces vamos a corregirle eso allí aquí iría directamente porque como estamos en entrenamiento aquí iría registro directamente si veamos ahora refrescando inicio curso intermedio index jsp perfecto registro sería curso intermedio entrenamientos registro jsp perfecto y listar curso intermedio entrenamientos listado jsp muy bien entonces vamos a hacer lo mismo acá vamos a copiarlo aquí de una vez y lo pasamos para clientes pegamos acá y abrimos al index jsp pero de clientes inicio registro y listar pero este sería el de clientes vamos a refrescar como hay no aquí inicio vámonos a clientes y tenemos inicio registro listar solo que como te das cuenta ve aquí y ya automáticamente se le ha cambiado el directorio a clientes porque está en una carpeta distinta clientes que es lo que en realidad queremos nos veremos en el video número 5 de este curso un abrazo y hasta entonces 6